Música Chicos, ya estamos aquí en la puerta del casino central Chicos, como nosotros somos menores de edad, no nos van a dejar pasar probablemente Pero igualmente lo vamos a intentar O también vamos a intentar por lo menos entrar al hotel Y poder grabar un poco para que veáis lo lujoso y bonito que es por dentro Chicos, y otra cosa que se... A ver, a ver, ¿qué pasó? Ah, se me olvidó decirles que es el casino más grande de toda la región A ver, trataremos de ingresar ahora, ¿ok? Chicos, hay un cartel de seguro de agrores de edad que no se puede entrar Listo No podemos, simplemente para enfocar como es esto No se puede entrar, ¿vieron que les dije? No nos dejan entrar ni siquiera al hall de entrada Bueno, no importa Prosigamos Sigamos ¿Vamos enfrente? Sí Desahóguese Desahóguese Chicos, esta se llama las aguas avanzantes Por la noche ponen música Y después el agua baila como que al compás de la música Al ritmo de la música Y lo bueno también es que es muy lindo Que ponen todo luces Y está súper precioso Así que, si vienen a la Mar de Plata Les recomiendo venir acá a la noche Chicos, acá está la plazoleta de las provincias Cada provincia, acá como ven, tiene su propio jugo y su nombre ¿Cuántas son, chicas? ¿Cuántas provincias son? 24 provincias Muy bien, 24 provincias También se dice que abajo de cada uno de los escudos Hay un poco de tierra de esa provincia Chicos, acá ya estamos en la Plaza Colón Como pueden ver, ahí está la estatua de Colón Pero chicos, ¿ustedes vieron? Que hay un montón de árboles, flores Y también está todo muy bien mantenido Y chicos, también hay una calesita Bueno, allá, allá Ahora vamos a ir Que le pueden llamar carruciales Pero acá se le llama calesita Por fin hemos llegado a la calesita Y chicos, me gustaría decir Este era nuestro lugar favorito para venir Cuando éramos más pequeñas Era el lugar que más, más, más nos gustaba ir No importa si estábamos enojadas o qué Eso siempre nos ponía contentos Sí, salíamos de la plaza E íbamos hasta la plaza Y chicos, también Al lado de esta calesita Como decimos nosotros Hay un parquecito Por si quieren jugar ahí también Y ahora vamos a seguir a la calesita ¿Seguro? ¿No están bellas grandes que usted para las calesitas? No, ¿qué me gusta? ¿Seguro? ¿Vale? ¿Vale? Como mostradar Parecía El cualito parecía No va a faltar No va a faltar Chicos, esta es la famosa Avelina Colón Avelina Colón La ciudad de punta a punta Bueno, acá estamos en las puertas del hotel El Pital Perdón que tenga que estar diciendo que hay mucho viento en contra y tal vez no te escuches Bueno, lo que les queríamos decir es que acá están grabadas las manos de un montón de artistas Y ahora mismo se les vamos a mostrar Por ejemplo, Mirtha Legrand Susana Quilena Y muchísimas manos ¿Y desde cuándo se encuentra esto, Maya? Desde 1895 Ahí está Son todos los artistas En los comentarios ustedes conocen algunos de estos Miren, yo es Miguel Miren, yo es Miguel Bueno, como ven hace mucho Pasó la patineta Vamos de nuevo Jajaja Dos mil años más tarde Bueno chicos, fuimos a poner unos gustos ahora porque hacía mucho viento y se nubló un poco Entonces, chicos, a poner unos gustos porque no teníamos tanto frío Y chicos, nuestra próxima parada es el Torreón del Monje Ahí vamos, hacia el Torreón del Monje Bueno chicos, ya estamos por acá en el Torreón Y miren, esta es la entrada Jajaja ¿Qué pasó Larita? ¿Te quedaste congelada? Yo soy gracias Jajaja Bueno chicos, ahora vamos a entrar al Torreón que es una confitería Pero antes, acá está la historia del Torreón Pero le vamos a resumir un poquito El Torreón fue inaugurado en 1929 Y perteneció por muchos años al Círculo de Oficiales de la Marita Muy bien, ¿y hoy por hoy qué es? ¿En qué se convirtió? En la confitería Perfecto, entremos entonces, adelante Chicos, acabamos de entrar y una camarera, como nos escuchó cuando estábamos grabando Lo de la historia, nos dijo que nos equivocamos en una cosa No está desde el 1929, está desde el 1904 Pero lo que sí fue inaugurado en el 1929 Eso sí lo tuvimos viendo Pero lo que sí está desde el 1904 O sea que tiene Es 115 115 Años 115 años de antigüedad Es increíble Es increíble que tenga tanta antigüedad, ¿no? Está súper bien cuidado, ¿eh? Sumamente bien cuidado Y muy lindo lugar Miren, acá, esta es la terraza del Torreón Miren qué hermosa que es Es muy grande Y muy grande Y además, está frente al mar Hay unas vistas increíbles al mar A mí me encantan Y acá algunas veces vienen los programas de televisiones Y todo ese tipo de personas que salen en la tele y todo Hace poco hubo... Es verdad, hacen espectáculos Hacen shows Hacen mucho tipo... Todo tipo de eventos, ¿o no? Por acá, es verdad El problema que tenemos que es Con el micrófono Que hace mucho viento Y tenemos problemas con el micrófono Así que esperemos que se escuche bien, ¿no? Sí, esperemos Vamos a mostrar unas vistas De esta terraza Hacia el mar, ¿ok? Miren, acá hay un caminito para poder... Que tiene acceso al mar Yo siempre me estaba preguntando ¿Cómo entran con las motos de agua? ¿Cómo entran con las lancas? Y ahora, ya lo sé Entran por este caminito acá Con las motos de agua O con las lancas Camino Un ramacos Un ramacos Bueno chicos, hemos ido a un montón de lugares Pero ahora acá es el más importante Dambores, por favor Dambores, por favor La playa Listo, muy bien Entonces, ¿qué esperamos por ahí? ¿Dónde está la playa? ¿Muy lejos? No, acá hay un caminito para atrás Listo, vamos ¿Qué esperamos? Vamos ya Díganme en los comentarios Porque, miren Nosotros tenemos siempre una duda De qué hacer en estos casos Porque cuando hay mucho viento Y hace frío Te querés meter al mar igualmente Es como Tienes las ganas Porque venís al mar Y te querés meter Pero hace frío Y también el mar está frío ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se mete o no se mete? ¿O what? No entiendo Está re caliente Bueno Mentira No les voy a mentir Está bastante fría Pero no del todo Bueno chicos Esto fue todo Por el tour de Mar del Plata Y les mostramos todo lo que pudimos Todo lo que sabemos de Mar del Plata Y esperamos que les haya gustado mucho Porque nos costó mucho Y le pusimos mucho esfuerzo Mucho amor Y caminamos mucho Eso hay que tener en cuenta Es verdad Y bueno chicos Esperemos que les den un like Porque eso siempre nos da ganas Para seguir haciendo nuestros videos Nos da alegría Porque sabemos que les gustó Entonces nos ponemos contentos Porque es como nuestro esfuerzo valió la pena Pero bueno chicos También comenten ¿Qué opinan sobre este video? Si les gusta Si quieren más de este tipo O preguntas que tienen sobre Mar del Plata Intentaremos responder a las mayores posibles Y chicos No olviden de suscribirse Si les gusta la mayoría de nuestros videos Y también activar la campanita Para que no se pierda ni uno ¡Les queremos! ¡Hasta la próxima! Muchas gracias Larita También por este video Por recibirnos en tu ciudad A mí me gustó mucho que me haya invitado Me encantó grabar A mí también A nosotros también nos encantó Que nos hayas ayudado A enseñarnos partes Que también no conocían mucho de Mar del Plata Y algunos detalles Que obviamente vos sabías Y nosotros no tanto ¿No? Bueno chicos Les queremos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Adiós!